Ahí está. Venga, explícame lo que es el feminismo, palancas. Y explícame cómo... No, explícamelo tú. No, no, explícamelo tú. Yo ya te doy mi versión. Yo te lo he preguntado primero. Vale, entonces te tengo que dar mi versión y luego ya tú me das la tuya. No, 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 no. No, aquí no estoy, esto no es así. Ah, vale. Cuéntanos, palanca, cómo funciona la realidad. Palancas, perdón, o palanganas, como dice el otro. Cuéntame, palancas, cómo funciona. O sea, a ver, primero de todo quiero dejar claro que estoy en una conversación con los que yo supuestamente estoy obsesionada, los Ronin, esta palancas, esta Fallen Angel, que es un chaval que no hace nada, Javi, que es un tío mexicano que no les ríe la gracia de ella, y System que le tengo bloqueado porque me ha dicho Lindez, es como que mi madre es una bastarda, que el cornudo de mi padre la inseminó, que según él lo malinterpreté, pero sí, 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 me dijo literalmente eso, y lo tengo... O sea, estará en el chat de Steam, lo que pasa que le bloqueé. Y bueno, pues el Fallen no hace nada. Pero bueno, como el System ya lo doy por perdido, y el Palancas simplemente creo que es una persona con el ego muy crecido, que se cree más listo de lo que es, pero que quizás tiene salvación, vamos a darle la oportunidad de que se explique. A ver, me aviso que quería venir, que viniera llamada porque me iba a pedir disculpas, ya que el otro día, no sé, me está diciendo que fui yo la que empecé a insultar a los Ronin cuando fueron ellos los que empezaron a venir a mi chat, y luego yo me enteré quiénes eran por eso, porque yo estaba en un disforz suyo, porque busqué a Homero y luego me salieron ellos, pero bueno. ¿Qué es feminismo, según tú, Palancas? Cuéntanos. Palancas. ¿Ya no quiere hablar o cómo? O sea, estaba muy... No, sí quiere hablar. Entonces, ¿qué es feminismo para ti? Yo ya te explico. Joder, te lo he dicho antes, lo que pasa es que como te enteras de la... Ya, bueno, es que tienes problemas. Te has pasado cinco minutos diciendo cosas de gobernantas, y no sé qué estás diciendo. No, de gobernantas no te he explicado de dónde viene el feminismo. Eso se dice en una frase, en una oración. El feminismo... Te digo la definición de direccionario, vale. El feminismo busca la igualdad entre hombre y mujer, fin. Movimiento. Que busca la igualdad entre hombre y mujer. Vale, pues dime qué es según tú. Además, que yo no soy feminista, ¿eh? Es más, te voy a dar en toda la boca, mira. Oye, a mí no me he estado dando ninguna boca, porque yo no creo en feminismo. Pero venga, dale. Mira, el feminismo es un movimiento político orientado hacia la mujer. Ajá. Una búsqueda igual de entre hombre y mujer. Entonces, entonces estás en contra de simplemente May, que ella es feminista y dice que no es un movimiento político, ¿no? Yo no soy un punto de nadie. Sí, se te... Yo no creo nada. Ya, ya, pero se te acaba de caer el carrito del helado que flipas, porque a ver... No, no, te acaba de decir la descripción de la RAE. La descripción de la RAE. ¿Sabes que yo no soy feminista y que me primera movida con una streamer por la que vosotros me insultáis? Yo te he dicho la definición de la RAE. Pon RAE 2001 y pon... 2001. Feminismo. No, el feminismo busca la igualdad. Otra cosa es que tú... Pon RAE 2001 y busca feminismo. Vale, vale, vale. Que llevarás razón y todo lo que tú quieras, pero que me da igual. Si yo opino como tú. Claro, yo no hablo sin saber. ¿El qué? Yo no hablo sin saber. Bueno. Y te digo algo porque tienes seguro. Ah, ¿entonces mi padre me pegaba o no, según tú? ¿Porque me lo negas? Ah, no lo sabes. No, 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 yo no te lo creía. Dije que no te lo creía. Que no te lo creía, porque era como muy exagerado para ti la explicación, ¿no? Tenía que haber sido algo más fácil, ¿eh? Yo no me lo creía. Ajá. Y te pregunté... No me sé sin creerlo, de hecho. ¿Y te pregunté antes o ahora tu opinión? ¿Te la pregunté? Dime, ¿te la pregunté? ¿Te pregunté la opinión? De si te lo crees o no. ¿Te la he preguntado? Supongo. No, no te la estoy preguntando, así que... Si me la pregunto, sí, ¿te lo has muteado a ti, Tim? Claro que le tengo muteado, es que es un gangoso, tío. Ah, bueno, es coño, un poco de educación, pero... No, no es educación, o sea, eres... Yo... Mira, primero, me estás tegiversando. Yo en ningún momento te la pregunté. Tú me obligaste a que te lo contara con... Si te lo preguntaste... No, no, pero en qué dimensión vivís, en qué dimensión vivís, yo simplemente... Escúchame, a ver, espérate, Raquel, porque... No, yo creo... Porque es que estés hablando tú a la vez y no me entero de nadie, ¿vale? Pero para qué, para que se haga el bien que da ahora, después de haberme dicho de todo el otro día. Bueno, pues si no, pues nada, dejamos aquí y ya está, ya hablamos otra vez. No, no, a ver, no, yo estoy... No tiene ningún tipo de sorpresa. Yo estoy esperando... Pero en principio, aquí no vamos a escarnar a nadie. Es que, a ver, yo no dije... ¿Os creéis lo que acabo de contar, chicos? ¿Sí o no? No, yo te lo conté como un hecho, porque tú me estabas insistiendo en ello, y al acabar de contarlo, yo no te hice ninguna pregunta y me dijiste... Yo no he insistido nada nunca. Pero si me has preguntado a veces del tema. Si un día te estuvo hablando más de rato acerca del TLP y yo creía que me habías entendido. Y me vienes otra vez con el tema, tío. ¿Qué culpa tengo yo de que tú entiendes? Y te sentí perfectamente. Y entonces, ¿para qué vuelves a preguntar? ¿Que cómo me maltrataban? ¿Te da morbo que te lo cuenten? Sí, sí lo dijiste, sí lo dijiste. Pues te digo lo que te estoy diciendo. Bueno, empezamos a hacer discurso a partir de la mentira. No, no estoy mintiendo nada. Te estoy preguntando. Sí, es una manipulación, una forma de mentira. O sea, como la que haces tú, la que haces tú decir... Como digo, demuéstralo. Es que no tengo nada que demostrar. Todo el mundo sabe cómo sois. Y no quieren hacer ni eventos ni nada con vosotros. Porque sabéis que son unos niñatos y unos mal quedas. Solo se hace caso el Samagel, que es un cejijunto. Y el otro, que es un gordo de 40 años mantenido por la mujer. O sea, literalmente... Voy a pedir, por favor, que se respete un poquito a la gente, ¿vale? No, yo digo lo que me ha... Yo me falta respeto a David. Tú me lo estás faltando a mí, tergiversándome varias cosas. Hombre, diciendo que yo pregunté cuando no pregunté y precisamente me cabré porque no estaba preguntando. Y ahora entre dos o tres tíos estáis diciendo que yo pregunté, tapándose entre vosotros. Luego... Bueno, escucha, escucha, que me da igual, que estoy diciendo varias cosas. Luego... Nosotros lo podemos demostrar, tú, ¿no? ¿Dónde lo vas a demostrar? ¿Me tienes grabada la conversación del otro día? No. ¿Y ahora te he preguntado? ¿Ahora he preguntado cuándo he acabado? Una forma de demostrar. Escucha, que me da igual, que sigue, sigue. Sois aquí los machirulos apoyándose entre vosotros, o sea... ¿Qué dices? Soy machirulos, tío. O sea, yo ni siquiera soy... ¿Cómo hablas de cosas que no sabes? Pero si es que te estoy viendo, tío. Hablas de cosas que no sabes. Tío, pero si sois los típicos niñatos que os ponéis fotos de tías culonas en el este y las pasáis y vais llamándome gorda a mí, pero luego ponéis fotos de tías más gordas pero os mola porque tiene el culaito gordo, que es lo que os mola. Si sois los típicos, sois muy tontos. Sois muy tontos. Lo que pasa es que como sois varios tontos, pues, memocracia, ¿sabes? Perdón, que no te escucho, no me insisto en ti. Ya, ya, ya. A ver, puedes desilenciar, sí. Si poder puedo, pero si contigo solo... Me escucho algo de que me gustan los culos gordos, sí, sí. Sí, porque habéis puesto cosas de culos gordos. ¿Me estáis a mí llamando gorda? Ah, sí, claro, que me gustan los gordos, si no, pues, no hay ningún problema tampoco. Perdón por tenerlo en plano, tío. Cuando esté más gorda, cuando esté más gorda te aviso que hemos sido de tu gusto. Nada, es una broma. Igual que igual no tengo la oreja. Es que sí, que sí, que tienes una orientación que te gustan femeninas, hasta aunque sean tíos femeninos, como el Nacho Vidal, que ya lo has contado varias veces también. Pero como bebes alcohol entre medias, hoy mismo se te ha olvidado. Pues sí, no pasa nada. O sea, soy una persona muy abierta sexualmente. Sí, qué bien, qué maravilloso. Yo lo único... Pues sí, no sé si tienes algún problema con eso. No, ninguno, ninguno. Yo soy bisexual, fíjate. Bueno, como le dices todos los días, pues no sé. No, lo que pasa es que me parece muy hipócrita, porque me parece muy hipócrita que me estéis insultando por gorda, que insulta... Pero me puedes dejar hablar, tío, es que no me dejas... Sí, claro. Me estáis insultando por... El problema es que no me entero con todos hablando a la vez, entonces... Pues mutea, mutea, asisten. Es que yo... ¿Pero me va a pedir disculpas lo primero o va a ser como tú que me dices... No, lo primero no te vamos a pedir disculpas a nadie. Entonces, ¿para qué me dices que me vas a pedir disculpas si luego es mentira? Yo para qué quiero rematar un edificio si no lo he construido. Vamos a primero aclarar las cosas. ¿Pero qué cosas hay que aclarar? ¿Qué cosas hay que aclarar si lo que estáis... Hay que aclarar las cosas, porque tú estás diciendo una cosa y tú estás diciendo otra. Habrá que aclararlo o no. Ya, pero es que tú estás... Porque el momento que tú dices que tú tienes que decir algo. O sea, el momento que tú dices que yo he dicho una cosa, o que yo he hablado de una cosa, o que yo he dicho una cosa... Es que yo no te pedí opinión, yo no te pedí opinión. ¿Te he pedido opinión ahora? Si tú piensas que soy un machista... Pienso, pienso que eres... Pienso que eres... No, no, eso no lo pienso. Eso no lo pienso. ¿Qué te parece por qué lo dices? Ahí tenemos otro problema. Te lo dije en este. Diste las cosas sin pensarlas. ¿Y tú por qué piensas que soy una gorda si no lo soy y te gustan más gordas todavía? Bueno, yo lo sé. Oye, a mí que me guste la gorda es un problema mío. O un gusto mío. Exacto, entonces ¿para qué insultas a otras mujeres gordas? ¿Por qué eres tan hipócrita? Porque las gordas follan bien. Ajá. ¿Vale? ¿Has follado? Eres el único que ha follado de aquí, aparte de mí, creo. Porque se enveran. Porque piensan que ese polvo que echan va a ser el último de su vida y lo dan todo. Vale, mía, te estás retratando otra vez. Bueno, son cosas mías, ¿vale? Sí, sí, sí. No, sí, había escuchado esos argumentos antes igual, pero de las feas. Pero sí, me vale. Y digo que me gusta follar gordas. Es cosa mía. Las gordas follan bien. ¿Con cuántas tías has follado? ¿Con 21 años? ¿O 22? Así no te importa esos datos. Pero está por menos de 20 el body count, ¿verdad? A ver. Más o menos de 20, venga. Te hace una cosa, no me gustaría hablar aquí de mi vida sexual y menos contigo. Entonces, ¿para qué me la estás contando si ya la has hecho ya otra vez? No, no, no. ¿Me estás contando? ¿Me estás hablando? No, no, no. ¿Me estás hablando? No, me estás hablando de... Yo te confirmo. Me gusta follar gordas. Que lo sé para el mundo entero. Las gordas follan bien, tío. Ah. La Kokoro seguro que follaría bien. ¿Qué gorda? La Kokoro gorda, seguro. Bueno, según su ex, la lesbiana, no sabe ni... ¿Te imaginas? No, lo tengo borrado. Esperábamos que tanto que... No hace nada bien, ¿eh, Raquel? No, es que lo tengo borrado porque es una subnormal que me denunció después de acosarme ella a mí. Entonces, no quiero tener números de subnormales en mi agenda. ¿Qué es lo que me importa la lag o por? Vale, ¿sabes? Bueno, ha sido tú el que dices que la quieres conocer porque está gorda y te gustan muy, muy gordas. O sea, que no te contradigas porque te estás contradiciendo otra vez. Me gustan mórbidas. Está mórbida, sí. Pese 150 kilos, o sea que te encantaría. Entonces, no sé qué hacéis criticándome poniéndome cuerpos de tías gordas. Pero bueno, va. A ver. ¿Tópatelo como un halago, joder? No, no me lo... No, lo que pasa... Igual que yo estoy gordito, bueno. Si un bueno que no mano calvo, gordo, pues... No, lo de... A ver, vamos por partes. Lo de gordo o lo de calvo, te lo he dicho porque tú a mí me llamaste gorda calva primero. Y también me llamaste y junkie. Pero si no estás gorda según tú y no estás calva, ¿no? Claro que no estoy calva, tengo el pelo larguísimo. Pero es que... Tú dices que no estás ni calva ni gorda. ¿Por qué te ofendes? Ay, qué pesado. Pues porque no me gustan las mentiras. No tiene sentido, ¿ves? No me gustan las mentiras. ¿Por qué crees que no me ofendo yo? Sí que te ofendes y te rayan. Lo que pasa es que los tíos tenéis otra sensibilidad. Hombre, te pusiste a preguntar al chat. Ay, baby, no me pongas voz sexy, por favor, que me da asco. Se pone en plan... Ah, sí. Uy, qué asco. Eres como la cocoro, tío. Eres un mitómano. Mira. Qué rico. Sí, muy rico ser un metidoso crónico que se enfrenta a la vida. A ver, Raquel, por favor, por favor, desmutea al system. No puedo más. Pero va a insultar. Y no puedo más. No me entero de nada. Es que yo no sé de qué va esto, pero venga. Me tenéis la cabeza... Vale, 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 pero calla. A ver, dime si... Sobre todo tú, system. A ver, Raquel, ¿qué? Sí, te escucho. Sí, te escucho. Dime, dime. Escúchame, vamos a ver. Vamos a hablar bien las cosas. Lo primero, ¿por qué entras y muteas a la gente si se supone que es para hablar? Porque se supone que yo venía aquí porque palancas y no otra persona quería hablar conmigo y pedirme disculpas. Y como quiero hablar con él y de momento no me ha pedido disculpas, pues no quiero hablar con nadie más. Venga. Yo quiero pedirte disculpas por lo que te dije porque fue un momento de calentón y tus padres no tienen culpa. Pero también tú insultas. Hombre, claro. Insulto porque me insultan, como dice la María Díver. No, mentira. Mentira porque tú insultas mucho también. Vale, sí. Mira, fíjate lo que dice la Melanie y la Mandy de que aquella vez que te entraron insultando, yo me quedé súper rayado y me dijeron después. Si es que encima luego a Raquel se le va la pinza y cuando se vuelve esquizofrénica... Ya, a ver, si hemos venido a hablar con educación vamos a hablar todos con propiedad, ¿vale? Porque para empezar... Sí, sí, sí. Empieza tú. Estoy empezando yo, por eso te voy a decir, te voy a aclarar. No es que me vuelva esquizofrénico. O sea, para volverte esquizofrénico primero tenías que ser esquizofrénico, cosa que yo no soy. Yo soy TLP, que está en el límite, no puedo tener esquizofrénia ni tener brotes de esquizofrénia. Pero sí es verdad que algunas veces me he rayado con ellas y he discutido. Pero porque yo las conozco de hace dos putos meses y yo las conocí cuando pasó lo de la denuncia de la Cocoro y a la Mandy también se le va mucho la olla porque es TLP también, ¿vale? Y Mandy un día me empezó a decir que si lo de la denuncia era mentira, cuando se murió el moti también dijo que era mentira. Entonces, evidentemente, si tú me estás llamando mentirosa hacia cosas de mi vida que yo sé que son reales, evidentemente me cabreo, como me cabreé el otro día. Y, de hecho, aunque no esté grabado, el otro día no pidió opinión y hoy está grabado que no he pedido opinión y aún así la ha dado. O sea que con eso ya estoy contenta. Luego, gracias por pedirme disculpas, que eso al menos te honra. No como Palancas, que ha dicho que me iba a pedir disculpas y no lo ha hecho. Y eso que yo le he dado, la definición de feminismo, que yo tengo entendida la mía y la de la RAE, que según él ahora la de la RAE es otra, pero bueno, ya la buscaré. Y no sé, tío, yo en general, o sea, cerrando el tema y sin ánimo de discutir ni crear más... Eh, Raquel. No, pero déjame que acabe de decir una cosa, por favor, ahora le subo sí. Vale. Que yo quiero hablar de uno en uno, ¿vale? No quiero que me pisen ni que hablen por encima mía ni de otros. Entonces, yo los primeros días que estuve con vosotros jugando y hablando, estuve a gusto, ¿sabes? Y lo digo de verdad, o sea, no es en plan hipócrita. O sea, yo estaba a gusto hablando contigo y jugando contigo incluso, o sea, en plan que contigo de tranqui se pueda hablar. Lo que pasa que cuando os ponéis en grupo y os entra el modo troll o el modo esquizofrénico, como dices tú, o bueno, bipolar, como lo quieras llamar, os ponéis a soltar mierda de esto siniestro entre vosotros, a mí, a mis colegas trans que también insultan cuando se les va la olla. Y yo es algo que no soporto, porque yo les he explicado que yo tengo mi trastorno y aparte de eso, estoy ahora en un momento que no es muy bueno para mí. Y si yo voy a hablar o discutir con gente, quiero que al menos sea ordenado o con un mínimo de respeto, pero ya está, no sé, o sea, no tengo mucha más que... Vale, ¿puedo hablar? Sí, sí, dime. Vale, lo primero, si aquí se viene a hablar, Raquel, yo te pediría que no muteases a nadie, porque si no parece como que la respuesta tuya tiene que ser la válida y no mola. O sea, es decir, si tú estás hablando y silencias a todo el mundo, parece como que lo que están diciendo. Yo no silencio a todo el mundo, mira, yo a Xavi le tengo subido, a Falentas... Pero a Falentas no. No, porque es que os ponéis a hablar los dos, uno por encima de otro y a... ya estamos faltando respeto, como tú me entiendo, o sea, yo esto no sé si lo voy a subir al final o no, porque no... Ya, y yo también me esperaba que tú decías que me ibas a pedir perdón y no, y para qué, y para que conste en acta, lo pone aquí, lo pone aquí, bueno, pero si querías disculpas, ¿no? Quiero hablar contigo, eh... Pero, pero Raquel... Y que me va a pedir perdón, me lo dijo. Dime, Raquel. Si silencias la conversación no va fluyendo. Vale, 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 venga, pues le desmuteo para intentar comportaros, no pongáis... Vale, vale. Vale, ok, venga. Sí, 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 venga. Lo primero, lo que me ha parecido lamentable, que tú vayas aquí jugando a ser como Dios, a ensordecer, a mutear, y a evadir cualquier tipo de opinión contra la tuya, por el simple hecho de ser yo, o sea, eso demuestra que no eres capaz. Tú también me has insultado por el hecho de ser yo, así que... Primero, ni de dejar hablar. Tú tampoco dejas hablar. Ni de saber escuchar, aquí se lo estás demostrando justo ahora. Tú tampoco sabes escuchar, porque te había contado cosas ya, tú también mientes, venga, sí. No sabes mantener una conversación civilizada con nadie. Ajá. No sabes. Llevas razón en todo. ¿Es lo que quieras que te diga? Llevas razón en todo, si sí o lo sé yo. Vale, ¿cuándo viene tu? Yo me creo lo que digo, no como tú. Yo me creo, yo no te digo a ti... Yo no me creo lo que tú me dices. Ni yo a ti, yo te dije eso porque me habías insultado... Ah, no, no me lo has dicho a mí. Pues porque me habías insultado tú con eso primero, pero eso te lo dije porque tú venís... Ah, yo dije a ti que era una gorda carvaco que no... Vosotros veníais a mi chat, vosotros, te digo, no te sé decir si era en concreto existen, si eras... Bueno, mentira lo que tú digas que es mentira porque ahora... Yo a tu chat no he ido nunca, antes de que tú insultaras a nosotros, yo nunca he ido a tu chat. ¿Y por qué razón os insulté y cómo os insulté? Cuéntame, ¿cuál fue mi...? Tú sabrás. Yo no tuve, yo no tuve ninguna... Yo no soy historiador. Pues yo sí, yo sí quieres te cuento... Yo sí quieres te cuento... Bueno, yo sí, yo más o menos también lo sé, pero no, tú empezaste por nosotros. No, no, yo sí quieres te cuento. Tú empezaste a liarla por chats de streamers. Y aquí se te sacaba del server de Ronin por eso, porque no queríamos tener ningún tipo de correlación ni de contacto con una persona como tú. Sí, sí, y entonces para qué venís... No, yo no... Yo... No, pues... O sea, ¿puedo hablar ya o no me toca todavía? Y tú... No, no he acabado todavía, por favor. Ah, vale. Y tú, a partir de esa razón, de esa raíz... Que se me va bien. Os sentís demasiado importantes. Vale, a Draco no le he hecho nada porque no... No, a Anaís no la he llamado fea. La dije que es demasiado... La dije que es demasiado guapa para su clan. Que no es tan fea. No te preocupes. Vale. No te preocupes, yo te voy a dar cosas de todo lo que te digo. Vale. Ve sacando. Sí, 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 sí. Tú, dale, dale. ¿Me toca ya? Vale. Que se me va a olvidar porque no me van a hacer. Vale. Sí, sí, venga. Vale, pero con los metros, venga. Sí, venga. Vale, un minuto, un minuto. Y entonces, a partir de ahí, pues, estoy suelando a mí, al Draco, a decirme, así que... Lo cual a mí, si tú a mí me insultas, el que te baneo del canal de Ronin. Sí, sí, me suena de algo, pero después no vuelvas a ver nada de él. Vale, sí, sí, claro, que te suena. Tú sabes que te suena. Pues a lo mejor ha venido con él con multico antes de insultarme porque eso me ir, no me acuerdo. Sí, si el minuto vamos así, me un minuto van a ser fea. Vale. Continúa. Y entonces, ahí empezaste a insultarnos, a que nos han sacado, a hacer bromas con tus amigas y amigos de nuestro plan. A decirlo por ahí, y cosa que a mí me tengo en los cojones. Y ahí sí que te insulté yo. Me ha ganado a pulso. Yo creo que... Si tú a mí no me dices nada, mira, entonces, ¿qué pasa? Si tú a mí no me dices nada, me voy a insultar en la vida. Vale, vale. En la vida, y demuestrarme un ejemplo de yo haber insultado a alguien sin que me haya hecho nada. Si me consigues un ejemplo, se me cae todo. Vale, ya se ha acabado. Es que se me ha... No, no me ha acabado. Joder, pues ya bajaste dos minutos, ya, hijo. Hombre, de esos dos minutos, un minuto y medio, él ha estado hablando. Hombre, es que hay varias cosas que me gustaría puntualizar, que no son correctas y se me van a olvidar si sigues hablando. Pero va. Ha pasado dos. ¿Ya? ¿O necesitas algo más que decir? No, 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 no. Ya está. Vale. Primero de todo, cuando yo... No, que no, que no, que no, que no ha acabado. Ah, joder, venga. Otro... No, no, venga, sigue, otros dos minutos. Venga, lo que diga el señorito Ronin. Otro minutos seguidos sin que me interrumpas, ya está. Vale, venga, me callo y habla solo. Cronómetro. Mentira, eso lo has dicho a cinco o seis. No, mentiroso, mentiroso tú. Mentiroso tú. No acuses a los demás de lo que eres tú, ¿vale? No, 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 no. No acuses a los demás de lo que eres tú. Venga, empieza a hablar, empieza a hablar. Acaba. Venga. Y luego contesto. ¿Me ha puesto, o qué? Sí, pero luego voy a hablar yo sola. Solo entré con uno al señor de Ronin, ¿eh? No te hagas películas. ¿Ves cómo no eres capaz? ¿Ves cómo eres una mentirosa, Raquel? No, no soy una mentirosa, te estoy muy colecto. No ves cómo hace 15 segundos me has dicho que ibas a callar. Bueno, vale, pues, vale, pues, no, como, 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 como tú, no, no, no lo vamos a intentar a veces. Como tú también mientes y tergiversas a la realidad, voy a puntualizar todo. Primero de todo, yo no, yo no entré. Venga, háblate. Vale, pues primero de todo, yo no. Como yo no sé, como aquí no se puede hablar, háblate. Vale, venga. Pues primero de todo, yo, no, te voy a bajar porque es que no dejas, el que no dejas hablar eres tú. Primero de todo, yo no entré al cerebro de Ronin con multicuentas. Si entró otra persona haciéndose pasar por mí o con mi nick, yo lo siento porque es algo de lo que no tengo constancia, ni yo jamás he hecho, ni me consta que ningún amigo haya hecho. Si algún amigo mío conocido o alguno de vosotros conocido vuestro para trolear ha hecho eso, yo lo siento. Y siento que eso os haya creado discordia. Pero yo eso no lo he hecho, vamos, no me consta que yo haya hecho eso y no tengo nada mal en la cabeza. Luego, lo segundo, tú dices que os empecé a insultar yo y que todo vino por una cosa que te dijeron que no sé qué. Te voy a contar yo de dónde viene. Para empezar, yo no insulto a la gente para sentirme mejor, ni para conseguir fama, ni ninguna de las películas que os estáis montando, que te has montado, que os hayáis montado durante todo este tiempo y que tú ahora me has confirmado al contármelo, ¿vale? Yo cuando insulto es porque me siento mal, ¿vale? Porque como ya te he explicado, tengo borderline y al tener borderline tengo unas ideas muy cerradas de determinados temas, como pueden ser mis ideas políticas o mis pensamientos ideológicos, lo que sea. Y yo cuando digo algo que no me gusta o que para mí no concuerda o no es verdad, lo debato hasta el final. Y mi pecado original es por una feminista, o dos, a las cuales tú estás defendiendo y tú eres antifeminista. Es para que entiendas el poco argumento que tiene lo vuestro. Porque mi primera y única movida con una streamer que tuve española, buscándomela yo sola, sin ser baneada, porque alguien le haya dicho, ve y baneala, fue con la simplemente Mai. Y fue porque yo veía a Cactus con Flor, que había jugado con ella y creo que también había conocido a Rambazo y alguno más, pero no se dignaron a jugar conmigo nunca más y después de pasar eso, me banearon sin yo entrar a su chat, ¿vale? Para que sepas bien cómo van las cosas. Y a mí lo que me pasó en el chat de simplemente Mai es que era 8 de marzo o era el día después del 8 de marzo y yo no estoy a favor del feminismo, estoy bastante en contra porque me parece muy hipócrita, sobre todo hoy en día, cuando ya hemos conseguido realmente los logros que queremos. Y ahora lo que hay, como tú bien dices, es revanchismo, cosa en la que, sorpresa, estamos de acuerdo, ¿vale? Entonces, tú estás defendiendo a feministas, insultando a una antifeminista porque patata, ¿sabes? Porque básicamente lo que yo creo que pasa es que como a vosotros os he caído mal desde el principio o os he parecido una personaja o una lianta o lo que os hayan contado, porque encima habláis de oídas, no de cosas que realmente hayáis visto, la liáis basado en vuestras creencias que casi nunca son verdad. Porque yo, con simplemente Mai, la única movida que tuve es que yo dije que el feminismo era política y que no consideraba que estaba bien ponerse a discutir en tweets de política. Porque si tú te pones a discutir en tweets de política, evidentemente va a venir gente que esté a favor o en desacuerdo de la idea y vas a crear un debate en un chat de The By Daylight, lo cual no debería ser para eso. Y como la lié porque es moca, salió a defenderla diciendo, porque se pensó que yo era un tío, diciendo que yo era un machirulo y un cerrado y que leyera más, yo presenté las cosas que yo sí sé de feminismo, porque tampoco es que sea un huevo, pero sé lo justito, lo va a estar en el día o para debatir con la feminista promedio y comérmela, no porque esté gorda, sino porque sé más que ella. Y sé de Simone de Beauvoir, sé de cómo fueron las sufragistas las primeras que consiguieron el voto y sé muchas cosas que la feminista promedio no sabe, porque la feminista promedio lo es por moda. Y la que no es por moda, lo es porque realmente ha tenido abuso o maltrato y quiere revancha. Y yo, sin embargo, no soy feminista y sí he tenido abuso y maltrato, aunque no te lo creas. Entonces estás defendiendo a gente en la que estás en contra para discutirte con una persona que piensa como tú porque quiere defender a las que están en contra porque te caen mejor. Y ahora sí te subo. Mis cojones, si no te conocen en el Mercadona, pero ¿cómo que no me conocen? Entonces, ¿qué pasa de aquí? Sí, que si hay gente, ahora es el tomólogo, yo si me des... Sí, 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 sí. Sí, ahora, ahora... Sí, 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 yo ahora te des silencio. Ya he dicho lo que quería decir. Mira, continúo. ¿Qué? Sí, dime, cuéntame. Espera, perdón, que le he dado mutear al subirte. Sorry, sorry, ya te he desmuteado. Dime, dime. Vale, pero... Propongo desde... ¿Pero me has escuchado? Te he escuchado todo. Vale, muchas gracias. Que le dejas al botón de silenciarte, ¿vale? Ajá. Y voy tomando notas para después. ¿No? Aunque esté en partida. Eh... A ver... Vale, pero si es que ya me has dicho lo que me querías decir, ¿hay algo nuevo? No, 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 no. ¿Me lo quieres repetir otra vez, no? Porque... Ni he empezado. Ah, ni has empezado. Ni he empezado. Bueno, vale. Primero te hay algo que me acabas de decir. Vale, venga. Sería lo lógico y lo natural. ¿Puedo escribir al menos si no puedo? Porque es que luego se me olvida. No, no puedes escribir. Bueno, pues voy a escribir. No puedes controlarte. No, no puedo, no puedo. Haz una cruz con los brazos. Me cojo un... No mapeo o juego mientras. No, no, no voy a hacer... Y si habéis acabado de hacer eso, pues dejátelas apoyadas en las piernas. Bueno, lo haré. Haré lo que me salga del coño. Porque para empezar eres una persona que me ha cuestionado. Yo soy de consejo. Sí. Vale. No te he pedido consejo tampoco, ¿eh? Y también está grabado que no te he pedido consejo. Igual que no te he pedido opinión. Venga, continúa. No, no, pues yo los consejos no los pido. No los pido ni los... Bueno, deja de hablar tanto de educación y respeto que por mucho que digas que lo tienes, no va a parecer que lo tienes más. ¿Tienes mucha educación? Pues tú tienes poco. Yo soy una persona que ha sido muy educada. Otra cosa es que lo manifiestes y... Sí, claro, claro. Luego sales de tu casa y eres otra persona. Sí, sí. Te pegaban correazos de pequeño también, ¿no? Te han calentado la cara, por eso te has quedado así. Yo he pensado en el barrio, tengo una educación muy buena. Sí, 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 vale, vale. Se nota, se nota. Venga, empieza... Suelta tu monólogo. Era ironía, por cierto. Suelta tu monólogo, venga. Bueno, la ironía también es bastante respeto. Bueno, pues como lo que haces tú y la retórica. Nosotros y yo no somos amigos. Ni quiero serlo. Solo esperaba tus disculpas. Me alegro muchísimo. Vete a chupar la palanca, venga. Cuenta tu mierda. ¿Me vas a dejar hablar ya o...? Te estoy intentando que empieces a hablar, pero es que no empiezas nunca, tío, porque tienes un trastorno grave de personalidad y no te lo han diagnosticado, pero bueno. Y aparte porque hay aquí una persona haciéndose pasar por Mandy, tío. Es que entro ya con dos cuentas. Que decir respeto ya que hay cosas que no tienen sentido. Pero venga, sí. Empieza, suelta... Supuestamente es ella. Ah, vale, pues perdón. Venga, me muteo. Sueltas tú solo lo que ocurre. Venga. Vale. Vamos a empezar por el principio. Yo lo que quiero decirte es que yo nunca aclaro mis ideales políticos en Internet. Y la vida real tampoco suelo aclararlos demasiado, porque lo considero algo innecesario. Yo creo que la política es algo, un término que se ha prostituido, ¿vale? Es algo que ha perdido bastante lógica, sobre todo últimamente. Y en cuanto al feminismo, pues me parece bastante mal que hagas apología a movimientos sociales y culturales como puede ser el feminismo, ¿vale? O como puede ser un día que se hace al racismo. La gente de hoy en día no sabe lo que es racismo. El racismo no es juzgar a alguien por su color. El racismo es tener cuartos de baño para negros y cuartos de baño para blancos. El no poder estar negros con blancos. Que el negro sirva al blanco. Eso es racismo. Como lo que ha hecho hoy el feminismo, que es sexismo. ¿Ves cómo no eres capaz de mantener? No, no, sí, pero a ver, ¿se puede tener un debate en el que nos interrumpamos? No, 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 no. Pero si pienso... Vale, venga, va, vale. Vale, ahí está. Y en cuanto a la realidad del feminismo, aunque yo no esté de acuerdo con el feminismo, moderno, ¿vale? Porque es algo lógico. O sea, que yo ya he dicho antes, por ejemplo, que tú eres una mentirosa, lo más son cosas lógicas y hechos objetivos. El feminismo, en el momento en el que se da unos tratos a una persona por su género, o a un tanto diferente a otras, eso es una desigualdad objetiva. ¿Entiendes? Eso no es algo de que yo piense que el feminismo es una cosa moderna. No, es una desigualdad objetiva. Eso es una cosa que es así y las cosas son así. Otra cosa que te quiero decir tampoco, tú no sabes nada del feminismo. ¿Sabes? No sabes nada. O sea, tú te has visto tres vídeos de Roma Gallardo y ya está. Y a lo mejor sabrás quién es Simón de Puyo, de Lula. Pero no tiene absolutamente nada que ver con la realidad y cómo se ha evolucionado y manifestado hasta mi ave. Vale. Y después que tú me digas a mí que yo defiendo a feministas, como pueden ser las pocahontas que se... No sé si se autodenomina feminista o de quién estás hablando. En primer lugar, yo te... Una frase que no me gusta mucho porque la dijo Pedro Sánchez en la entrevista con Carlos Alsina, que no me juzgues ante Dios, júzgame ante mi rival. Yo creo que es lógico. Así no me tienes que juzgar ante nadie. Tú júzgame ante ti, no ante Dios. Yo no estoy defendiendo a ningún tipo de feminista. ¿Vale? Yo creo que el feminismo y el... Y todos los movimientos que me han relacionado a este, incluso movimientos políticos, creo que no deberían ser una puerta cerrada a abrir amistades o mantener relaciones con otras personas. ¿Vale? Que tú votes al PP, yo voto al PSOE, por ejemplo. ¿Vale? Un ejemplo sin más. No tendría que ser un motivo para que yo y tú no fueran los amigos. Al igual que tú seas, porque yo soy el Real Madrid, si tú eres de Barcelona no me voy a enfadar contigo. Creo que es algo bastante lógico lo que estoy diciendo. Y es algo que se podría llevar a un nivel quizás inferior, porque al final la política emplean ideas, ideales e ideologías que se representan en formas... en formas de vida cotidiana. Yo creo que, sabiendo que el comunismo son cosas que no funcionan, porque se ha demostrado que no funciona el comunismo. Fíjate en Sina, fíjate en Cuba. Al final todo ha radicado, el papel suena muy bonito, y al final todo ha radicado en que las fuerzas de ese país tienen que obligar a la gente a quedarse dentro y a cerrar fronteras para que no se escapen de allí. ¿Vale? Y eso lo puede ver en cosas tan sencillas como películas de esa época. Como Scarface, por ejemplo. Ahí se ve claramente lo que era el comunismo y cómo evolucionó bajo el personaje de Tony Montana. Personaje que tú no sabías cuál era, por cierto. Que soy un poco de cultura de cine, por si te interesa. Sí, la he visto otra cosa que se me está olvidando las cosas, ¿vale? Porque tengo problemas. Vale, gracias por la grabación. De nada. Y entonces me parece fatal, primero, y ya hablando, dejando un poquito este tema, ya te he aclarado bastante las cosas. Creo que me he explayado bastante bien. No al 100%, por ejemplo, son las 4 de la mañana, lo estoy pensando demasiado. Tengo que ir, o sea, vine de trabajar hace un par de horas. Pero yo creo que esto es bastante lógico lo que te estoy diciendo y creo que nadie con dos de gente puede decir lo contrario. Y cualquiera que quiera decir lo contrario, que sepa que es libre de hablar conmigo e intentar convencerme que soy una persona que me considero muy abierto de mente y muy comprensivo. Otra cosa es que sea un cabezón. muchas cosas en muchas cosas mías. Pero si tú me hablas de política o de otra cosa, yo voy a estar primero escuchando cosas que tú me has hecho y segundo, analizando. Y yo he rectificado en cuanto a ramales e ideologías tantas veces como una piel ha mudado su serpiente. Yo te acabo de escuchar todo. Solo quiero preguntar si se ha acabado para responderte. No, 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 no ha acabado. Yo te aviso, no te preocupes. Muchas gracias. Y ya, ya vamos a hablar un poquito de tu actitud. Que tú estés ante el grupo con ese... Y diciendo... Hombre, es que después de lo que me dijiste el otro día... No, 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 no. Raquel, apártate y deja el ratón, por favor. Porque vea, esto no está funcionando. Tío, te he dejado hablar como cinco minutos. un audio de Whatsapp o de... Pues, pues, no, o de Whatsapp ya que me llamáis en anónimo cuando hacía directos. Esto no está funcionando, Raquel. Es que, ¿de qué me quieres convencer? Pero si pienso igual que tú. No, 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 te quiero convencer ahora de cómo son tus actitudes y puede hacerte ver. Yo, mis actitudes son ridículas porque tengo borderline. Claro, mis actitudes... Es que yo soy la primera... No, 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 perdona, perdona, no digas eso. No, no, paje borderline que sus actitudes no son ridículas que están hablando. Bueno, a ver, yo creo que tú tienes varios rasgos de borderline y eres un poco ridículo. Aquí tenemos otro problema. O de narcisismo, o de narcisismo. Pero si es que a ti te conozco de hace un año casi y... A mí no me conoces nada. Pero si has venido a mi chat con tu cuenta a insultarme con eso. Tú, si me conoces por internet, no me conoces. Bueno, es que en persona tampoco te quiero conocer, tranquilo. Ni me interesa. Ni me interesa. Ni te interesa. Ni me interesa. Que no te interese juzgarme. No, yo te ju... Porque yo contigo no lo he hecho. Yo a ti no te he juzgado nunca. Sí, se nota, se nota, se nota. Sí, dime cuál no te he juzgado yo a ti. Eh, diciendo... Tú has dicho lo que yo he hecho según tú con los Ronin. No, no, no. Yo te he dicho lo que he hecho. Esos son juicios, claro, y yo también te puedo decir lo que he visto yo si me deja. Pero si quieres... No, no, no. Digo juicios de valor. Me has hecho juicios de valor. Me has dicho que soy mentirosa. Me has dicho que soy mentirosa. Es un juicio de valor. Es que tú has demostrado que eres mentirosa. Y tú también eres mentiroso. Yo no soy mentirosa. Tú sí. Pero tú no sabes explicarme por qué. Yo te hice. Pues porque dices voy a pedirte perdón y no lo haces. Porque... Bueno, venga, pues se habla otros 5 minutos solo y avísame cuando acabes. Venga. Ah, si me vas a dejar que me puedo pasar 15 minutos o no. Bueno, este chavales es un narcisista para el delirro. Tengo muchas cosas que decir. Se le ve, se le ve. Pero me das muy poco tiempo. Venga. Entonces muchas veces tengo que seleccionar lo que es lo más primordial. Pero claro, en algún momento, si tú me das 15 minutos me quedo agradecidísimo. No tengo nada mejor que hacer hasta ahora, ¿eh? Porque dormí, mi horario... Se nota, me han pedido varias veces gente en la conversación. Yo no tengo nada mejor que hacer. Ahora no me voy a ir a comprar el parque a las fotos de la mañana si te lo aseguro de ti. ¿Vale? Mira, vamos a empezar por... Por lo que me acabas de decir. Sin irnos más lejos. Que tú eres una mentirosa. Eres una mentirosa, realmente. Lo eres. ¿En qué he mentido yo? ¿En qué mentido? Ahora te voy a explicar. Ah, vale. Verás, cuando una persona dice que me ha hecho algo y justo lo hace... ¿Cómo has hecho tú hoy? Es una persona que se contradice. Ajá, correcto. Estoy de acuerdo contigo. No, 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 pero no confundas. Él no ha hecho con él todavía no ha hecho. No, no, pero si no lo digo solo de... Perdón, sino por más cosas, por más cosas. También os habéis inventado que pregunté, pero... Sí, 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 lleva razón. Lo que tú dices. Sí, sí, siga hablando. Sí, que seguro que eres el más listo de Andalucía, pero hazte caso que del resto de España... No, 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 no. Yo no me considero personalista. Pues parece que te gusta... Pues parece que te gusta escucharte y que te saldría bien ser político. Pero bueno, continúa, venga, cuéntame toda tu brasa. Muchas gracias por tu mío. De nada. ¿Y qué pasa? Bueno, pues por mucho que tú intentes hacer estas cosas no me vas a desviar de mi tema ni me va a dar. No, 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 tú sigue, tú sigue. Tú sigues. Para adelante. Porque te no te diré que quieres como que me equivoque. No me voy a equivocar. No, a mí me da igual. Hablas como el poquino, tío. No seas vídeos o algo. Venga, venga, sigue, sigue, sigue. Seguimos. Continúa. Sí. Venga. Vamos a ver. Y lo que te digo, eres una mentirosa. Ajá, ¿tú también? Porque si tú me dices que te voy a dejar hablar mira, chica, Raquel. Bueno que sí, pero venga, cuéntame por qué empecé yo a insultaros a vosotros y no lo veis. No, es que no sé dónde queráis llegar, vale. Los dos somos mentirosos, todo el mundo miente. Venga, va, siguiente, ¿qué más? Yo quiero que me dejes hablar. Vale, te ves. O media hora, casi. Yo en tu lugar no presumiría de eso. No, no. Yo no presumiría, pero bueno. Pero es que tú quieres escucharte, tío. Venga, venga, sí, soy mentiroso. Vale, me voy a mutear otra vez, venga, let's go. Venga, vale. Tres, cuatro, cinco. Vale. Eres una mentirosa, Raquel. Y tú es un maniático, un narcisista, loco. porque si no me dices que, mira, me seguimos más lejos, antes, me dices que me ibas a respetar el turno de palabra y lo has roto, no una ni dos ni tres veces. Porque el pavo habla diez minutos. Pide un minuto y habla diez, pero bueno. Por lo menos diez. A mí también me lo hace. Y tú me has dicho que es una persona capaz de eso y no lo es capaz. Me estoy muteando para que lo haga, venga. El chaval tiene un trastorno importante, pero bueno. Bueno, como lo estoy grabando puedo decir lo que quiero aquí y luego lo vamos poniendo. ¿Por qué te crees que la cosa ha funcionado así? ¿Por qué te crees que la cosa ha funcionado así? Tiene problemas de que le validen o no, de que le escuchen. A mí no me extraña nada. Y que vas de que tienes un problema. Ajá. Pero tu problema no es el problema que imaginas. El problema es que tienes un problema de educación y un problema de que no sabes escuchar. Pues lo mismo que hace él. No sabes mantener hundido de las cosas y te enrollas como una persiana. Como él. Cosas que no vienen al cuento porque yo te pregunto del feminismo y tardaste quince minutos en terminar tu discurso sobre el feminismo de cosas que ni me interesan ni he escuchado nunca. O sea, y luego dice que él sabe no es que yo. Que tú digas eso y fíjate que estoy hablando ahora mismo con la intención de que me interrumpas. Sí, 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 sí. Se está forzando. No te estoy provocando ni diciendo ningún apelativo para que no me interrumpas. Que quede muy claro. Y lo dicho, te enrollas como una persiana como él. Te puedes hablar de cosas que no sé ni qué cojones estás diciendo para que no hay un significado de feminismo que no tiene ni que ver con el de verdad. El de verdad es igual o no el que ha dicho él. O sea, tú me dices cosas y me has dicho a mí cosas que no piensas que sos así. Y lo has admitido. Él está en mi cabeza ahora. Y después te lo has admitido y tú me has dicho que sí y después que no. Eres una persona muy inconsistente. Si es que no se puede no tienes una opinión de las cosas. Tú dices las cosas en función de que convienen y eso se llama primero ante todo se llama ser pura cínica. Como tú. Vale. Mentir. Poder decir la verdad según le convenga y después una mentirosa que son cosas diferentes por cierto. ¿Vale? Sí, sí. Yo espero que con esto te haya quedado claro a ti. Y ya lo de decirme que soy machista lo que sé. Lo que sé. Yo puedo ser lo que tú quieras que a mí no me ha quitado el sueño. Yo sé lo que soy y mi gente sabe lo que soy. ¿Mi gente? Ya puedes hablar, Raquel. No tengo nada más que añadir. Te he puesto ahí eso. Sigue haciéndome lo logo que se te va bien. No, no, no. Yo ya he acabado. Gracias. Yo también. Muy bien. Pues entonces, Raquel, te pido disculpas si te ha molestado algo de lo que te he dicho de que no me crea que has tenido algún trato específico relacionado con correazos a los 50 sombras de Grey. ¿Vale? Porque no... Yo no he dicho a los 50 sombras de Grey. Yo he tenido maltrato físico de pequeña. Otra cosa es que... ¿Vale? Y no hace falta que lo compares con eso. Vale, ok. Pues a lo mejor tú te has montado una película en tu cabeza y por eso te ha sonado increíble. Pero... No, también. Pero créeme que hay gente... Lo he interpretado así, ¿vale? Lo siento mucho. Vale, no pasa nada. Está bien. Vale. Y si te ha vertido como mentirosa... Bueno, no, perdón. Si no te ha vertido como mentirosa. No, si me la has dicho al final. Pero bueno, todo el mundo miente a veces. No, no, no. No, perdón, perdón. Pero si no. Yo cambio de opinión también. Respecto al tema este, no. Respecto a lo de si te han corredado o no. Yo ahí no te digo nada. Yo digo que no me lo crees ya. Y ya está. Respecto a lo demás, yo creo que está todo claro. Sí. Y yo te pido perdón por haberte cosificado en algún momento. No, no me has cosificado. Simplemente me molesto que quisieras detalles. Ya está. Pero que no pasa nada. Vale, que te hubiera cosificado que me hubiera metido con... Oh, con el físico. Sí. Con que tuviera una perspectiva diferente a la tuya. Y... Y yo espero que... Que podamos llevarnos bien de aquí a un futuro. Ah, bueno. Pues ok. Yo no quiero más movidas. O sea, yo sinceramente no quiero... A mí lo que me molesta es que me llaméis pues para discutir o... Yo si queréis hablar de buen rollo o hasta jugar de chile. Hasta si queréis un 1 vs 1 o públicas o al VRS de coña. Lo que queráis. O sea, de verdad. Que yo no estoy cerrada a conocer gente, ¿sabes? Pero lo que no quiero son más movidas porque yo ya estoy superando mis propias mierdas, ¿sabes? Y no quiero más peso en mi vida ahora. Quiero estar a gusto. Y si me llevo con vosotros pues quiero... Yo entiendo que un día pueda soltar, pues yo que sé, un insulto, un vacile, ¿sabes? Ninguna amistad ni ninguna relación es perfecta. Pero no todo el rato. Trans, gordo, gorda, feo, maricón, puta, ¿sabes? Es que aburre a cualquiera, tío. ¿Sabes? Y ya está. Y te estoy siendo 100% sincera. O sea, y de hecho como... Vamos, lo estaba grabando por si acaso pero sobre todo para que... Por si decías algo que fuera mentira. Pero vamos, que creo que no lo voy a subir ni nada. Me lo voy a guardar para mí. Te animo a subirlo. Bueno, si quieres lo subo porque al final... Te animo a subirlo. Pero has hablado mucho solo también y para mí eso algunas cosas... Y no te lo digo a malas, pero... O sea, me recuerdas un poco a mí, ¿eh? Y no te lo digo a malas. O sea, en plan de que... De que como que te gusta un poco escucharte y dejar todas las cosas claras y que se te escuche y para mí eso es un poco... Y como cualquiera persona sensata, sí. Bueno, pero la gente normal, la gente más normal, que yo creo que tú no eres normal ni yo tampoco y no te lo digo a malas. O sea, puede ser mejor o peor o como tú lo quieras interpretar. Yo soy muy normal. A mí me parece rarito y no te lo digo a malas. Bueno, es tu opinión. Vale, vale. No la critico. O sea, para mí no eres, digamos, el típico andaluz o la típica persona normal que te encuentres todos los días en internet y ni el típico troll. Vas un poco más allá, ¿vale? Por eso llamas la atención, ¿vale? Entonces, opino que no. Pero que no es nada malo, no es normal. Para mí es al contrario. Pero bueno, hay gente que es normal y que son encantadores también. Tú eres extraño, como yo. Y te veo rasgos que son de cositas que yo no sé decir exactamente porque no tengo la carrera de psiquiatría, pero que... Cositas. Que a lo mejor no eres TLP, pero narcisismo o lo que sea. Pero bueno, que da igual, que no quiero entrar en eso. A mí me la suda ya. Yo, por mí, yo esto lo dejo ya hecho. No voy a grabar más porque encima no sé cuánto he grabado. Sí, 42 minutos y paso. Lo voy a dar.